¡Oh! Un día una fiesta aquí en la prisión La caja de las presas empezó a tocar Tocaron los carrolitos, todo se animó Y un piso se paró y empezó a cantar Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar en la quiva Un amargado no quiso bailar Se fue un rincón y se puso a llorar Se fue un rincón y se puso a llorar El día de la cárcel, el día de bailar Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar en la quiva Corrieron a bailar en la quiva Corrieron a bailar en la quiva Así es ¡Oh! 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 Gracias.